muy buena gente que tal estáis aquí space bienvenidos a azul lane bienvenidos a otro de los vídeos que habéis votado los miembros de youtube y los suscriptores de twitch obviamente vamos a comentar lo que estabais esperando el tema de cómo invertir cómo farmear los planos retro para los retrofit vale todos estos planitos el destroyer cruiser etcétera y luego vamos a ver el tema de las cajitas lo de las box vale desde las t4 hablaremos hasta las t1 las t5 las dejaremos un poquito en standby y por último veremos cómo utilizar bien estos libros cómo no malgastarlos porque mucha gente los está malgastando y aunque parezca muy obvio hay alguna gente que está llegando de nuevo y demás y está invirtiendo estos libros de una forma errónea vale entonces bueno vamos a intentar aclarar todas estas dudas a lo largo de este vídeo y bueno vamos a empezar por los planitos de los retrofit estos que estáis viendo aquí cómo farmeas tú los planitos de los retrofit dorados space bueno pues os voy a poner mi blog de notas que ya sabéis que yo siempre hago mis pequeños blogs de notas con mis cálculos y como veis ahí en el primer mes yo farme alrededor de dos planos en el segundo mes farmea alrededor de seis planos esto lo contabilice solamente durante 20 días porque quería hacer también la contabilización con el tema de los puntos farmeados en el pvp ya sabéis yo y mis cálculos así que bueno si extrapolamos un poquito estos datos como veis farmeo dos planos el primer mes seis el segundo una media de cuatro planos pero si extrapolamos estos datos como decía al mes a los 30 días pues bueno serán prácticamente casi tres planos y ocho planos no entonces bueno hay una media y un poquito rara quizá de un 4 con 5 5 planitos al mes dorados vale como los farmeo bueno pues básicamente nos metemos en el modo campaña y yo lo que suelo farmear es el mapa más alto que puedo para pillar el máximo número de core datas para la tienda pero bueno podéis coger el mundo que vosotros queráis yo lo que sí he hecho es limpiar el mundo 8 azul con las tres estrellas y dejarme el modo 6 en todos ellos vale porque porque simplemente cuando hacemos el modo 6 y le damos adentro pues lo único que vamos a hacer es enfrentarnos al boss no tenemos que gastar tanto hoy y es muchísimo más rápido de farmear pero bueno que sepáis que simplemente que estamos buscando planitos de destroyer pues suele ser el número 1 vale que estamos buscando planitos de cruiser pues suele ser el 8 2 que estamos buscando planitos de battleship el 8 3 y planitos de los aircraft que este es el que yo ahora mismo no estoy farmeando como veis no lo tengo hecho el nivel de peligro al 6 pues básicamente sería en los 8 4 9 4 vale y así 7 4 todos los mundos yo lo farmeo aquí porque es que no hay otra forma de farmearlo aparte de las misiones de completar un mapa modo hard con las tres estrellas que te suele dar un par de planitos dorados entonces se pueden conseguir de otra forma de hecho nos vamos a mover al tema del buil el construcción y en la pestañita del exchange en ítems hay veces que os van a salir planitos dorados rara vez ya digo que os van a costar la friolera de 100 medallitas entonces hay que tener mucha cautela para gastarlas porque no os podéis quedar sin medallitas que son importantes pero bueno para los bullying sobre todo los bullying dorados pero si vais bien de todo esto y tenéis muchas medallitas pues si os hace falta algún planito dorado pues de vez en cuando podéis comprarlo aquí con 100 medallitas como digo de honor es la única forma de farmear estos planos y no hay otra entonces lo que sí quería aclarar es lo siguiente si vosotros por ejemplo tenéis mucho plano azul y os hace falta en algún retrofit plano morado sí que podéis craftearlo con los planos anteriores vale por ejemplo yo tengo muchísimos de cruiser azules y necesito morado bueno pues por seis planos azules crafteamos uno morado le damos a confirmar y listo vale nos cambiaría seis planitos azules para ponernos un planito morado de cruiser ojo porque esto no sirve con los planos morados para subirlos a el t4 en este caso t3 en los planitos el t3 dorado vale entonces no podéis coger planitos morados coger seis y subirlos a dorado ojalá pero entonces el juego estaría chetísimo y tendríamos todos los retros en apenas un par de días entonces bueno que sepáis que si por ejemplo necesitáis plano morados lo podéis craftear con azules y esto me viene genial porque ahora ya pasamos a explicar el tema de las cajitas estas cajitas se pueden farmear en eventos se pueden farmear en modo hard se pueden farmear también desde la tienda se pueden comprar que ahora daré mis recomendaciones de cuando comprar así cuando no también volveremos a mi blog de notas pero bueno básicamente podéis hacer exactamente lo mismo que con los planos del retro yo lo que hago es juntar muchísimas de éstas y en vez de usarlas por ejemplo las t1 lo que yo hago es juntarlas todas y craftearlas vale la subo a t2 luego me voy a las t2 y las subo a t3 es el máximo que podemos subir vale repito el máximo que podemos subir y ahora por ejemplo quiero subir estas cajitas a doradas no podría es exactamente igual que los planos del retro pero por qué subo todas estas cajas de t1 a t2 y de t2 a t3 bueno porque cuando abrimos estas cajitas normalmente nos suelen tocar mejores objetos y estos objetos que pueden por así decirlo cuando nos vamos al tema del gear en el disemble cuando nosotros hacemos un disemble de un ítem morado por ejemplo voy a poner este que nos acaba de tocar pues obviamente nos van a dar más moneditas y no van a dar planos azules es la única ventaja de hacer el disemble de los ítems morados con respecto a los ítems azules ya que los ítems azules pues son muchísimo más pochos y como veis nos dan apenas la mitad de oro y nos dan encima planetos grises entonces por eso simplemente se upgradean el tema de las cajitas pero bueno no hay ninguna otra forma de conseguir estas cajitas doradas que obtienen de farmeo de eventos y sobre todo de la daily si nos metemos en la daily aquí en el first assault tenemos este pequeño drop cuando llegamos al nivel 70 para poder tener un 40% de prioridad de que nos toquen estas cajitas a mí me suelen tocar bastantes y está súper bien que no podéis hacer esto pues la otra forma es en la tienda y en la general shop muchas veces o suelen salir de cuatro royal una cajita o hay veces que salen cinco cajitas doradas por el precio de 25 mil cuando recomiendo yo comprar ya digo nunca compréis azules y nunca compréis moradas nunca siempre doradas si es que las necesitáis luego os acabarán sobrando ya lo digo yo pero cuál es mi consejo que las compréis cuando estén en el 30 hacia arriba vale yo de hecho aquí os lo pongo que siempre compréis cajitas doradas cuando estén por encima del 30% del descuento porque si no estaréis gastando muchísima pasta para nada vale no sale rentable comprarla directamente yo siempre que veo algún 40% 60% la pillo instantánea incluso aunque no haga falta porque sé que en el futuro me va a hacer falta vale que vais muy mal de oro no las compréis lo único que tenéis que farmear las es en el daily y con esto terminamos el tema de las cajitas y bueno llegamos ya a la última parte del vídeo la más interesante el tema de los skill book estos libros son para aumentar las habilidades de nuestros barquitos y mucha gente está haciendo lo siguiente porque también podéis craftearlo vale mucha gente está viniendose a los libritos azules estos de aquí y los está crafteando los cuales te gastan seis libros para craftear un libro morado graso error porque esto de los libros no es tan fácil de farmear al menos no de inicio y lo más interesante es para poner suelen ser los dorados obviamente y luego los morados los azules se suele tardar muchísimo muchísimo pero si estáis jugando en el early los vais a gastar y los vais a quemar muy rápido así que no os hace falta craftearlo de azules a morados ya digo cuando llevéis seis siete meses y tengáis un montón de barcos ya full pues sí que os rentará craftear estos azules a morados pero mientras tanto estáis tirando puntos de experiencia como veis os estoy poniendo una imagen en pantalla dependiendo de si vuestro libro es tier 1 es decir el fondo es de color azul si es tier 2 el fondo es de color morado y si es tier 3 y el fondo es de color amarillo vale no confundirlo con el color de la portada del libro esto solamente indica para qué tipo de habilidad vamos a otorgar la mejora es decir habilidad de soporte los amarillos habilidad defensiva los azules y habilidad ofensiva los rojos vale el fondo indica qué rareza es el libro pero el color de la portada indica para qué tipo de habilidad va a utilizarse dicho libro y esto es muy importante porque si nos vamos a la tactical class donde estamos subiendo o leveando estas habilidades prácticamente si nosotros le ponemos un libro azul a una habilidad azul obtendremos un 50% más de puntos de experiencia si por ejemplo nosotros a una habilidad azul le ponemos un libro amarillo pues solamente obtenemos el 100% de los puntos que nos daría ese libro dependiendo de la rareza entonces esto es importantísimo que utilicemos el libro de cada color para dependiendo qué habilidad y dicho esto ahora vamos a hablar encima de la siguiente tabla sobre el tema de los libros y es que si nosotros colocamos un t1 nos va a dar 100 puntos da igual para qué tipo de habilidad si encima se lo colocamos sabiendo que esa habilidad es idéntica por ejemplo una habilidad de soporte le ponemos un libro amarillo pues nos darán 50% más de puntos en vez de 100 nos dará 150 puntos el t2 nos dará 300 450 si es del mismo color y el t3 nos dará 800 1200 si la habilidad es del mismo color que la portada del libro aquí tenéis el tiempo que suele tardar dos horas cuatro horas y ocho horas y el coste donde podemos encontrar estos libros en la tienda también los podemos obtener en la medal exchange que sería donde el build vale donde el construction también los podemos obtener por medallitas de honor y bien justamente a continuación tendréis una tabla de lo que cuesta cada nivel de habilidad para todos los barcos es el mismo puntos necesarios para subirlo de un nivel a otro vale por ejemplo para subirlo del nivel 1 al 2 serán 200 puntos para subirlo del 2 al 3 400 y así en la columna de la derecha encontraréis toda la experiencia acumulativa para que veáis que el total son 18 mil 500 puntos de experiencia para subir una habilidad del 0 al 10 da igual si esa habilidad es de un barco u otro y también da igual si esa habilidad es ofensiva defensiva o de soporte vale eso da igual siempre es la misma cantidad de experiencia así que os vamos a cambiar a otra tablita más que es la siguiente donde veis cuántos libros dependiendo del t que estéis usando necesitaréis y también el número de horas que necesitaréis para subir esa habilidad a nivel 10 si utilizamos simplemente libros t3 es decir libros dorados necesitaremos 15 libros un libro de t2 y un libro de t1 esto nos llevará 126 horas y podremos subir una habilidad a nivel 10 en cambio si utilizamos 41 libros morados de t2 y un libro de t1 podremos subir esa línea también a nivel 10 pero nos llevará 166 horas y si por el contrario utilizamos los libros azules gastaremos 124 pero ojito porque ya nos lleva 248 horas yo entiendo que si soy free to play y demás y no deseéis gastar muchos muchas 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 horas que no libros pues os interese realmente utilizar libros morados y dorados pero qué pasa si soy jugadores nuevos tenéis que utilizar libros azules sí o sí porque os van a faltar un montón al inicio pero un montón en cambio si soy jugadores ya mucho más veteranos y tenía muchos barcos subidos pues yo lo que haría sería craftear los azules a morados para tardar un poquito menos de tiempo si es que os sobran muchísimos libros azules vale ahorraréis muchísimas pero muchísimas horas ya digo si soy jugadores nuevos no os interesa pero que sepáis que os va a llevar bastante más horas subir una habilidad a nivel 10 y dejar todo esto claro para que tengáis más o menos información de cuánto cuesta subir una habilidad cuánto podemos abusar del sistema de crafteo tanto para libros como para cajas etcétera y obviamente que no malgasteis y soy jugadores nuevos estos libros azules porque os van a hacer mucha falta de verdad mucha falta porque en el inicio escasean este tipo de skill books sin más como siempre cualquier duda dejármela en los comentarios soy space y nos vemos en el siguiente vídeo chau